Bueno Ignacio, gracias por venir. Por favor, un gusto estar acá en Córdoba. Me da para tomar un ferner al mediodía. Tráigale un ferner tal vez funciona mejor. Ok, ahí está, perfecto. Hay que saber usar el micrófono, Ignacio. Lo que pasa es que tengo la voz muy gruesa y a veces me acerco demasiado y como que empieza a sonar mal. Tenés voz de locutor. Me lo han dicho, me lo han dicho. Era mi segunda alternativa si no salía esto de las especies. Decir, no, contar un poquito la historia, ¿no? De Don Mario y... Totalmente. Es un nombre, primero el nombre, ¿no? El nombre de Don Mario. Sí, bueno la empresa arranca en el 80, Don Mario. Ahora somos grupo Don Mario porque después Don Mario quedó con una de las marcas principales de la compañía y desarrollamos otras marcas más. Y Don Mario básicamente cuando arranca mi viejo era de Buenos Aires. No tenía mucha relación con el campo, pero decidió estudiar agronomía. Y se enamoró del campo, se enamoró de las plantas. Y para arrancar, con un socio llamado César Belloso, que ahora está en Pergamino, tenían que encontrar un campo para ir a producir soja, que era un cultivo que casi no existía en Argentina. En los 80 se hacían un millón de hectáreas de soja. O sea, bien porteño y de repente... No, ninguna relación con el campo. Mi abuelo era despachante de aduana. ¡Guau! Sí. Nada que ver con el campo. No, nada que ver, nada que ver. Y el campo no está en Buenos Aires, el campo hay que ir al interior. Exactamente, exactamente. Y nosotros nunca tuvimos campo, la familia de mi viejo nunca tuvo campo. O sea, la relación con el campo surgió de que no sé por qué, él y su hermano estudió también agronomía, que tiene un año más grande, y le gustaron las plantas, y decidió arrancar agronomía y arrancó. Primer preconcepto, si no tenés campo, no sé, de agricultura, no podés emprender en temas de agro. Mentira. Crearon esas compañías, no tenía nada que ver con el campo. Totalmente. Y hoy cuando charlaba me preguntabas por el vínculo con Chacabuco. Claro. Y básicamente cuando arrancan, tenían que ir a producir... Mi viejo hace una tesis de soja en ese momento, y dice, bueno, este cultivo podría funcionar en Argentina, habría que empezar a desarrollar la tecnología, las prácticas de manejo, cómo sembrarlo, demás, porque no se conocía el cultivo, como era la camelina, que no se conoce. Entonces necesitaban algo de campo para empezar a producir, a empezar a hacer algunos ensayos. Usted es tu viejo bien emprendedor, tengo que ver, ¿de dónde saco la plata para todo esto? Exacto, exacto. Y entonces hizo dos cosas, con este socio César Belloso, primero buscaron capital, levantaron 15 mil dólares en el 82, que fue el único aporte de capital de la compañía en toda la historia. O sea, nunca más alguien puso plata en el 82. Que son, es un numerito de hoy, ¿no? Sí, es un numerito de hoy, pero bueno, eran seis socios, que alguno le pidió plata a la madre, ¿viste? Para que le diga a un amigo. ¿Seis socios arrancaron? Sí. ¡Wow! Y alguno, ¿viste? Así, como tal vez para nosotros, tenían 20 y pico de años, che, mamá, me prestá guita que quiero invertir en una compañía, en un amigo, que quiere empezar una empresa de semillas, y todo lo otro. Contraron la plata y necesitaban un campo, y César Belloso, el socio muy viejo, los padres tenían un campo en Chacabuco de 50 hectáreas, y bueno, le pidieron prestado, que le presten el campo, y era el único que consiguieron, por eso empezaron en Chacabuco. O sea, ¿alguien le prestó el campo? Le prestaron el campo para que arranque. Miren los amigos productores, si le prestamos el campo, hay un emprendedor que quiere venir. Digo, este cuento que contamos pasó hace 20 años, no es que estamos inventando nada. Todos los amigos que tienen campo, préstenle un poquito a alguien, un emprendedor, que quien te dice... Sean generosos. Sean generosos. Sean generosos. Bueno, les podemos pedir un poquito de esa compañía, algo podemos negociar, pero hay que facilitarlo. Exactamente, exacto. Bueno, y ahí le prestó el campo, y por eso se fueron a... Y por eso se fueron a Chacabuco. Mirá, Titi, ¿no? Le prestó el campo, y se arma Don Mario, de las compañías globales más importantes del mundo, en Chacabuco. Mirá lo que es facilitar la MUNIO, el privado, donde termino construyendo una compañía, ¿cuántos empleos tienen hoy? Y hoy somos 3.500. 3.500, ojalá viniera una compañía en Río Cuarto de 3.500. Sí. ¿No le interesa venir para acá? Sí, acá tenemos alguna variedad de soja, funciona muy bien por acá, así que el que quiera comprar semillas, ahora termina la charla, estamos allá atrás. Pero este es desgraciado, le estamos pidiendo que ponga y que hoy quiere vender. Son bravos esto. Hay que el emprendedor tiene que estar vendido todo el tiempo, todo el tiempo que estar vendiendo algo. Bueno, y de ahí, ¿qué pasó? Las 50 hectáreas, ¿y qué pasó? Bueno, en los 80 ya arrancaron, y básicamente estaba este tema de que en Argentina... Que está buena la historia, porque es una historia para mí de innovación que no tiene tanto que ver con la tecnología hoy, viste, digital. Ok. Si no, era una innovación de decir, en Argentina un cultivo que está apareciendo, no hay variedades que se adapten a la región, y empezó a buscar por el mundo, mi viejo, donde había una región agroecológica similar a la de la Pampa en Argentina, la de Chacabuco, básicamente. Ok. Y básicamente Estados Unidos, que además había desarrollado variedades en ese momento de soja, la zona de Kentucky tenía grupos, tenía una región agroecológica parecida, pero sembraban variedades con un grupo mucho más corto que lo que sembraba en Argentina. En Argentina se sembraban en Chacabuco, en los 80, grupos 6, que son grupos, es un tema técnico, pero básicamente son grupos más largos, y eran más casi para forraje que para grano, y en Estados Unidos se empezaron a sembrar grupos 4, que eran un ciclo más corto, que permitía escapar de algunas enfermedades como la esclerotinia, y lo que permitía era aumentar el rendimiento y tener menos tiempo la planta en el campo, que siempre, mientras más tiempo está la planta en el campo, más riesgo hay de que pase algo. Ok. Entonces lo que hizo fue empezar a traer variedades de Estados Unidos, contactándose con universidades en Estados Unidos, y con empresas chicas de semillas para que le manden variedades, esa es otra buena historia, que la cuento, trato de contarla rápido. Pero en ese momento no había teléfono, no había internet, nada. Entonces escribió... ¿Cómo hablabas? Escribió 80 cartas, todas diciendo, hola, soy Gerardo Bartolomé, de Argentina, estoy empezando una empresa de semillas, me interesaría licenciarte genética, si estás interesado, mandame las muestras, yo las pruebo, si funciona hacemos un negocio. Ok. Y tenía un amigo cura que estaba yendo a Ohio, no sé por qué tema, por algún tema, le pidió que vaya a una feria tipo la Spuagro, y agarre... No, agarre folletos. Viete emprendedores, en vez de ir, conseguí uno gratis y me lo llevas. No, sacaron folletos, se los trajeron, y ahí está la dirección de la compañía, y le mandó la carta a todas las compañías. Uno le respondió. Uno solo. De los 80, uno solo. Sí, que es un tipo que se llama Bruce Bailey, de Indiana, que es muy amigo de la familia, yo me fui de chiquito a vivir a su casa un mes para estudiar inglés, o sea, un tipo muy amigo de la familia. Y bueno, el tipo le respondió y confió en que había un flaco de la Argentina que quería recibir... Argentina, un lugar del mundo. Ah, y después te pago. Y comía, mandalas, las probamos. Y dame fiado, dame fiado. Y bueno, eso funcionó, las paralidades empezaron a funcionar, ese empezó a ser el vínculo con Estados Unidos para empezar a traer genética. Y bueno, el productor argentino empezó, el tema después era convencer a los productores argentinos que se engrada en grupo 6, que pasen a sembrar grupos 4. Y también, viste, todo el mundo decía, no, pero eso no funciona, Argentina no se sembran esos grupos, lo empezaron a probar, otras personas empezaron a confiar en que el producto podía andar, empezaron a sembrar y bueno, ahí empezó a crecer los grupos 4 de Argentina. Y hoy los grupos 4 de Argentina es el 60% del área. Wow. El 60% de Argentina, en ese momento... Esa genética. Sí, ese grupo de variedades, los grupos 4, hoy es el 60% de Argentina, en ese momento era, no sé, 2, 3%, no lo sembraba nadie. Esto, bueno, después de los 80 sigue ese camino, los 90 compramos un programa de mejoramiento para empezar a hacer mejoramiento genético para Argentina, porque ya las variedades americanas estaban llegando a un techo, porque hay enfermedades que están en Estados Unidos que no están acá, o enfermedades que están en Argentina que no están en Estados Unidos. Entonces empezamos a hacer un programa de mejoramiento local, para poder seguir aumentando el rendimiento. Básicamente nosotros lo que hacemos es mejoramiento genético vegetal en soja, trigo, maíz y girasol. Eso, explicarlo en palabras más simples. Y básicamente nosotros lo que buscamos es, hacemos cruzas de las variedades, agarramos dos variedades que tienen mucho rendimiento, mucho potencial, las cruzamos, eso genera un montón de hijos e hijas de las variedades. O sea, dos plantas se cruzan. Dos plantas se cruzan, tienen un montón de hijos o de progenie. Entonces a progenie la agarramos, la sembramos en muchas localidades diferentes, en diferentes regiones, las testeamos para ver cuál es la que más rinde, agarramos la que más rinde, la sacamos, la avanzamos otro año más para ver si sigue manteniendo ese rendimiento. ¿Se patenta? ¿Se patenta? Se registra. En Estados Unidos se patenta, en Argentina no se patenta, que es un problema eso. Ok. Y básicamente después esa variedad se convierte en una variedad comercial y las variedades que más rinden vuelven a ser padres para volver al programa de mejoramiento. ¿Cuánto dura ese proceso? Ahora nosotros estamos haciendo tres años, pero si hace 12 se tardaba antes. Ok, 12 años. Ahora se ha cortado un montón, ahora se ha cortado tres. Con uso de tecnología. Por ejemplo, y ustedes con esto de la chicharrita, ¿cómo resuelven ustedes el tema genético? Bueno, es un tema, por suerte nosotros estamos en Brasil, en maíz, hace unos años, y en Brasil la chicharrita es un problema muy grave, hace mucho tiempo, entonces hay materiales tropicales que tienen una resistencia por selección natural a la chicharrita. Ok. Pero probablemente esos materiales traes para el norte de Córdoba o para el norte de Argentina y no tienen tanto potencial de rendimiento. Tienen sangre tropical, sangre germoplasma tropical. Es como genética de un americano y nosotros dos argentinos. O un cordobés y un chacabuquense. Ok. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es tratar de encontrar los genes que dan resistencia o tolerancia a la chicharrita y empezar a unirlos con genes de rendimiento argentino para crear un híbrido nuevo que tenga alto techo productivo y tolerancia a la chicharrita. ¿Cuánto demora eso? No, no, eso te puede llevar mínimo, te digo, 4 o 5 años mínimo para empezar. Está bravo este año y el año que viene. Sí, por suerte hay bastante menos chicharrita de la que se esperaba, realmente se redujo mucho la población. Yo tengo fe al maíz y va a haber poco maíz, así que yo sembraría. Va a estar bueno, y va a estar buen precio. Sí. Y también si quieres semillas afuera, vendemos semillas. Nosotros somos de una ciudad donde las escalas son chicas, qué sé yo, no tenemos 150 shopping, tenemos 2 o 3, hay un par de pizzerías, pero no es Buenos Aires. ¿Cómo fue tu infancia en Chacabuco? ¿Cómo fue vivir con una familia con espíritu global y cómo te fuiste preparando vos para la sucesión? Sí. Y bueno, hasta la hostería, hasta los 2000 y pico, la compañía era una compañía muy todavía local en Argentina, el primer país al que nos fuimos fue Uruguay en el 2001. Allá en el 2001 ya se fueron a Uruguay a Uruguay. Sí, yo tengo 37, nací en el 86 y viví en Chacabuco hasta los 15 años. Y todo ese periodo, si querés, estaba este crecimiento de la compañía mucho en Argentina. Y todavía lo vivía mucho del crecimiento de la compañía argentina. Y vivía en Chacabuco y la compañía estaba en Chacabuco. Estaba en Chacabuco y bueno, iba a la escuela parroquial en Chacabuco, te contaba, al mediodía cuando había paro docente me iba con unas hamburguesas en la mochila, me iba en bicicleta al Club Social para hacer la hamburguesa al mediodía un martes. Hacías pileta ahí en veranito. Hacías pileta, iba a jugar al fútbol, a tenis. La nuestra, la de acá. Sí, bueno, cualquier pueblo del interior de Chacabuco, de Argentina. ¿No había jueguito electrónico cuando era chico como había en la ciudad de Buenos Aires? No, había un cine, el cine de teatro español, pero las películas llegaban al mismo tiempo que llegaban al videoclub, entonces me dijeron que ya no tenía tanta gracia en el cine. Y alguno cuando iba tiraba la paloma, entonces le daba la paloma y no podía ver la película. Así que bueno, en Chacabuco la verdad que creo ahí mis, bueno, mis viejos nos mandaron a clase de inglés particular, si querés que eso me ayudó mucho. Me mandaban a computación, hacía mucho deporte, iba medio día al colegio, entonces viste medio turno. O sea, tu papá en una compañía grande, el desafío fue quedarse y vivir en el lugar. Quedarse y vivir en el lugar para estar obviamente muy cerca, los sábados salíamos a comer y a la vuelta teníamos que pasar por la oficina, por la planta, porque estaban cosechando y teníamos que chequear, viste, quería pasar a ver la balanza y pasábamos a las 11 de la noche a ver todos, se despertó en el auto que bajaba y chequeaba a ver si estaba todo bien, viste, bueno, vida muy del interior. Y familia emprendedora. Y familia emprendedora, que bueno, la empresa estaba metida medio en la familia, viste, después los otros socios que tenía mi viejo en ese momento, ahora ya no más, porque le fuimos comprando a todas las participaciones. Esos 6 originarios, ¿cuántos son hoy? Uno, hoy es mi familia. ¿Nadie más? Sí, nadie más. Ah, los 5 le compraron. Sí. Algunos se fueron yendo en un momento, otros en otro, entraron otros en el medio que salieron, viste, fue cambiando. Y hoy es de nuestra familia. Pero mucho la vida del comienzo de la compañía era con, bueno, con todo el equipo, iba los sábados a la mañana a la oficina con mi viejo a hacer cruzamiento para acompañarlo, veían con mis hermanas también, íbamos a hinchar las bolas, a pasar facturas para hacer algo los sábados a la mañana. Y bueno, la verdad para mí fue una infancia súper linda, tanto compartir eso con mi familia, con mi viejo y también de la vida en el interior. ¿Y cuándo empezaste a sentir que empezaba la que te llamaban? Que dice, me parece que tenés que venir para acá, estudiar al cole, no vayas a los boliches, venís el sábado a laburar. Por un tiempo podés mantener las dos cosas, viste, cuando tenés 18, 20, etcétera, van a casar o ya. ¿Vos estudiaste en Buenos Aires? Sí, entonces yo a cuatería 15 me mudé a Buenos Aires, toda la familia nos mudó a Buenos Aires, estudié en el INPA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, estudié licenciatura en Administración de Empresas y Desarrollo de Software. Ah, no sos tequi de pedo. No, me encanta programar SQL, me encanta. Sí, me encanta, me encanta. Fue mi primer trabajo, fue como en una pasantía del Service Desk de una farmacéutica, reclamaba la computadora. Teniendo la compañía que tenías, no te fuiste a trabajar en tu compañía. No, no me fui a trabajar con mi viejo y eso siempre porque era un tema más mío personal, tal vez, de querer demostrarme a mí mismo que podía ser desarrollarme. Un leoncito que lo toreaba el león más grande. Sí, viste. Dos perfiles parecidos. Sí, desarrollarme yo personalmente para sentir que tenía la seguridad después de poder ir a una compañía donde ibas a ser el hijo de tu padre y me la banque, básicamente. Ok. Entonces, bueno, estudié en el ITBA, después empecé una empresa con dos amigos, se llama Agronasaja, que tienen ahora una sucursal acá en Río Cuarto, ahora hacen distribución de insumos de semillas y agroquímicos, pero cuando arrancamos era una compañía de producción, arrancamos con 30 hectáreas que le pedimos a mi viejo. ¡Ah! Pero ese nos las cobró, barato. Ah, no es todo gratis, claro, ese es bien emprendedor. Y arrancamos ahí con 30 hectáreas y bueno, fuimos creciendo. ¿En Chacahugo? No, en Salto eso. Ah, en Salto. Porque era 28 hectáreas que tenía mi viejo en Salto. Y así que arrancamos ahí, alquilándole al vecino, fuimos creciendo, después compramos una planta de semillas, empezamos a hacer semillas. ¿Pero era algo parecido a lo que hace Don Mario o no? No, era producción, Don Mario hacía más genética y después lo que sí empezamos. ¿Era una integración? Claro, después hicimos una de producción, pasamos a hacer semillas y ahí sí éramos distribuidores de Don Mario. Ah. Y empezamos a hacer distribución de semillas y después no solo semillas, sino agroquímicos. Ok. ¿Fue una agronomía? Yo una agronomía. Ok. Yo me fui por un tema, después viste, un tema de conflicto de interés. Y con mi rol actual dentro de GM, no quería que haya, viste, dudas de que ellos están haciendo un buen laburo. Y hoy tiene una empresa, tiene 100 empleados, debe ser el tercer distribuidor, segundo distribuidor de Don Mario de Argentina. Y ese tenés equity ahí. No, no tengo más nada. No, no, me salí. Me salí. Saliste. Le vendí porque ellos eran los que estaban laburando en eso y bueno, ya había... Y ahí fuiste a tu compañía, a la compañía de tu padre. Ahí pasé a la compañía de mi viejo. Yo en el medio trabajé 7 años en Dreyfus. Ah, 7 años afuera. Sí. ¿En semillas? ¿En lo que es genética de semillas? No, en trading, en haciendo compraventa de futuros y de soja, de maíz, trigo, cebada y sorgo, acá en Argentina, en Uruguay y en Estados Unidos. Ah. Sí. Y después de ahí me fui a GDM en Estados Unidos porque estábamos empezando el negocio, yo medio quería salirme de Dreyfus y viviendo, estaba viviendo en Estados Unidos, me quería quedar en Estados Unidos porque quería hacer un MBA, entonces me fui a laburar a GDM para arrancar el negocio de GDM en Estados Unidos. Y ahí me mudé a Memphis, al sur, con mi novia que ahora es mi mujer. Y llevaste la compañía a... Y arranqué el negocio de GDM en Estados Unidos, teníamos 4 empleados, fue como arrancar de cero. Sí, sí. Y contame esa etapa, ¿cómo fue? No, espectacular, bueno, muy así también, ahí me sentí más, viste, que muy emprendedor porque tenía que estar atento a todas las áreas de la compañía, yo no conocía el mundo de las semillas, era algo que nunca había trabajado, si bien había escuchado en mi casa, no lo había laburado. O sea, lo que hiciste es llevar la compañía de Argentina a Estados Unidos. Claro, básicamente arrancar el negocio de Estados Unidos, sí, exacto. Éramos 4 empleados y bueno, ahí empecé a crecer, desarrollar la estrategia. ¿Año? Eso fue en el 2016. Empezar con las conexiones con las compañías que nos tenían que tomar las variedades, desarrollar el negocio, contratar gente, alquilar las oficinas, viste, ver hacia dónde nos movíamos. ¿Era modelo B2B o B2C? Ahí hacíamos B2B, o sea, nosotros le licenciábamos genética a los emisieros multiplicadores americanos, que ellos con su marca le vendían al productor. Y bueno, ahí empezamos el desarrollo de Memphis y empezaba a expandir la compañía hacia el norte, que es donde está la zona agrícola de Estados Unidos, hacia básicamente a Uruguay. A ver, 2016. Sí. ¿Don Mario es Argentina, Brasil? Sí. ¿Qué más? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, en Sudamérica. Eso era en 2016. A 2016 estaba eso, estaba Sudáfrica y estábamos arrancando en Estados Unidos. Ok. ¿Y lo de Dubái en algún momento? Uruguay en 2001 fue. ¿Qué pasó? ¿Pero siguen? Sí, sí, seguimos. Ah, eso está. Sí, fue el primer país donde fuimos fuera de Argentina. Ok. ¿Y sigue? ¿Sigue en presencia en Medio Oriente? Seguimos ahí, tenemos 75% de marcas ayer. ¿En Dubái? Uruguay, Uruguay. Ah, Uruguay. Yo decía Uruguay, ¿qué mierda? No, no, Uruguay. Uruguay, ok. No, Uruguay, Uruguay. Uruguay fue en 2001 y después nos fuimos, bueno, para las Américas y después Europa, Sudáfrica y China. Ok. Hoy estamos en esos lugares. ¿En China? Sí. China, fuimos ahora hace dos semanas, volvimos de viaje. O sea, estás en los cinco continentes. Sí, Australia, estamos arrancando un programa de mejoramiento ahora. El año pasado pensamos un programa de mejoramiento. O sea, estás en Asia, en Europa, en toda América. Sí. Ok. ¿Y en África? Y en África, en Sudáfrica. En Sudáfrica. Sí, en Sudáfrica tenemos, porque es un, hacen soja, tiene un área de 600.000 hectáreas y tiene GMO. Ok. Tiene soja intacta, soja conquesta, en liste, entonces, y hay una buena correlación con Brasil, entonces llevamos materiales de Brasil para Sudáfrica. Y contame un poco al último, es para dónde van, ¿no? ¿Cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, don Mario, futuro, vos sos el CEO de la compañía, te toca la responsabilidad llevar adelante, ¿cuál es tu visión, a dónde vamos, cómo expandir, qué oportunidades hay? Mirá, lo primero... Porque nosotros lo que estamos pensando es el agro, de base tecnológica, y vos sos un acta, de la más grande acta que he conocido. Entonces, ¿cómo nos nutría a nosotros del camino, no? Y mirá, nosotros estamos muy enfocados en el mejoramiento genético, o sea, eso creemos que todavía sigue siendo lo que el productor más busca, básicamente más rendimiento para el campo, y eso a través del mejoramiento genético se puede lograr. Ahora estamos tratando de implementar mucha tecnología en el género de mejoramiento, y en lugar de hacer ese proceso que hablaba antes de selección, y cruzar, ver qué pasa y seleccionar, hacer un modelo de predicción y meter... En software, todo ese trabajo. ¿Qué pasa es que la soja, cualquier ser vivo, es como 0 y 1, tiene cuatro letras que componen el ADN? Sí, el ADN, y empezar a trabajar la mezcla de ADN... Entonces, si vos podés, el ADN de una especie, meterla en una computadora, empezar a hacer... A simular, 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 empezar a simular, ¿qué pasa con la combinación de genes de una variedad de soja? Lo que te lleva tres años en el campo, de trabajo de campo, podría empezar... Las computadoras son días o semanas. El tema es que, como todo, creo que el desarrollo tecnológico, tenés que iterar mucho con la realidad, entonces tenés que desarrollar con la computadora, convertirlo en una planta, probarlo en el campo y ver qué pasa. Porque es biología, no es como, al fin y al cabo, hay cosas... Puedes tocar un gen y que se toque otra cosa en otro lado. Entonces, estamos haciendo mucho ese proceso iterativo para acelerar el mejoramiento genético a través de la predicción y poder empezar a descubrir genes que den ciertas características a alguna especie, al trigo, a la soja, al maíz o al girasol, para algo. Por ejemplo, encontrar un gen que nos permita aumentar la cantidad de aceite que tiene la soja sin perder rendimiento para poder hacer combustible para aviones más eficiente. ¿Viste? Biocombustible más eficiente. Y ese tipo de cosas se están empezando a poder hacer hoy por la tecnología. ¿Y la sustentabilidad está dentro de la agenda de ustedes? Sí, mucho con esto. O sea, nosotros siempre decimos, al fin y al cabo, lo que hacemos todos los días, que es aumentar la productividad por hectárea, es lo más sustentable del mundo. Podés generar más grano, que genera más combustible, más alimento, con la misma superficie y la misma cantidad de insumos. Pero además de eso, del rendimiento, también tratamos de buscar este tipo de productos que son tal vez más particulares para alguna industria en particular. O para algún problema que tiene el productor en alguna región en particular. Así que ahí hay todo un mundo que estamos avanzando mucho. Tenemos una compañía que se llama Traitology, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que se dedica a eso, a hacer descubrimiento de genes. Y después, desde el punto de vista del negocio, estamos tratando de nosotros, teníamos un negocio muy basado en soja y muy basado en Sudamérica. Nuestro principal mercado es Brasil. Soja y Sudamérica. ¿Y el futuro es? Y el futuro es básicamente expandirnos a otros cultivos, maíz, trigo y girasol, y tratar de diversificar un poco la región. Entonces estamos haciendo inversiones en Estados Unidos, en Europa y en China. O sea, tu mercado más importante del mundo es Brasil. Hoy es Brasil, sí. ¿Y quién compensa eso? ¿Cómo lograrías bajar tu poción? Y tenemos que crecer mucho en Estados Unidos, que es un mercado muy grande. Y hay una oportunidad de crecer mucho en girasol, en Europa, que también es un mercado muy grande. Y después, con trigo, tanto en Estados Unidos y Canadá, en Europa y en Australia. Y de esa forma tratar de un poco diversificar los negocios. Bueno, como verán, no le erra ninguna. Todas le pegan, le pegan, le pegan, le pegan. Lo que necesitamos saber es la verdad ahora. La verdad que hay que elaborar mucho. Hay alguna cagadita, algún errorcito que se ha comentado. Sí, mil. Esto te contaba lo de la... Cuando lanzamos variedades en Estados Unidos, dos cosas. Una, arrancamos diciendo, bueno, vamos a vender la variedad, ¿viste? Hicimos mal el testeo, lanzamos variedades que no performaron. Y hubo cuatro clientes que directamente por cuatro años no le pudimos vender absolutamente nada. Y te puteaban de arriba a abajo. Y te puteaban de arriba a abajo. Perdimos la confianza. Entonces era muy difícil volver a que confíe en nosotros. Y nos llevó mucho tiempo hacerlo. Pensamos que Estados Unidos era muy parecido al modelo de negocio de Sudamérica. Donde el rendimiento del producto era lo que manda. Y en Estados Unidos, que es otra cultura, pesaba mucho más el canal comercial. Entonces pusimos mucha plata, invertimos en el desarrollo de variedades. Cuando en realidad había que poner un poco más de plata en el canal comercial. Nos llevó cuatro años darnos cuenta de un montón de plata y energía que gastamos. Lanzamos una marca de... Eso es tiempo y plata. Sí, tiempo, plata, energía, viajes, reuniones. Frustraciones, enojos. Frustraciones, noche de no dormir, no encontrar la vuelta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué allá funciona y acá no? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Se te va alguna gente de alguna persona al equipo? ¿Lo tenés que hacer vos? ¿Te has buscado otra persona? ¿Cómo lo convencés para que se suba al barco? Cuando ven que tal vez el futuro no está tan claro de si hay que ir para acá o para allá. Mucha relación de gente. Difícil el camino del emprendimiento. Sí, sí, sí. Mensaje, el último, para terminar. Hablarle a la gente de Chacabuco que son los mismos que están acá. Mirá, usaría algo que mi viejo siempre dice, que es que en Argentina los sueños son posibles. Él lo vivió, él lo arrancó, le puso mucho esfuerzo, mucho contraviento y marea. Mucha gente que te va a decir que no en el camino, que no se puede. Si vos estás convencido, lo decían en el panel anterior, si tenés el argumento técnico y sólido de que eso lo que vos estás proponiendo funciona, metele para adelante porque va a haber mucha gente que te juegue en contra. Va a ser muy difícil, pero que con el esfuerzo, si estás convencido, lo podés lograr. Y pensarlo todo el tiempo. Yo digo, a veces me sorprendo cuando tenés algo en la cabeza, lo pensás a la mañana, a la tarde, a la noche, te vas a dormir, te despertás, lo hablás, lo comentás, lo compartís, te respondes. Que estás todo el tiempo con el tema en la cabeza, es como que termina sucediendo. No sé si es porque vos lo empezás a generar, porque es como que lo empujás inconscientemente. Pero que al final las cosas suceden, viste, que los sueños son posibles y con laburo y esfuerzo se pueden lograr las cosas. Sueño, convencimiento, pasión. Mucho laburo. Mucho laburo y full life. Sí, sí. Entregarte en eso. Entregarte en eso. Gracias, Nacho. Gracias. Muchas gracias por venir. Este es un ejemplo de la express. Deberíamos traer a los Marios de este mundo, Mario Bartolomé, para que venga y nos dé a nosotros un lugar acá y que haga otra compañía. Ojalá de acá unos años contemos que se inspiró a alguien de acá y sea la compañía de esa mañana. Que nos llame, que le prestamos el campo. Muchas gracias.